Dulce, a quien había conocido, se transformó realmente en un monstruo, en mi pesadilla. Durante 13 años sufrí en esa casa, me mantenía encerrada, no dejaba que abriera la ventana en el verano, me asfixiaba. Él me hacía dormir en una habitación aparte porque no toleraba el llanto del bebé. Tenía que moverme en plena oscuridad, con una linterna, y dormía al lado de la cuna de mi bebé, tirada en el piso. El maltrato no solo era físico, sino que era verbal, era psicológico. Siempre se refería a mí con palabras despectivas. Era constante la agresión, se acercaba y siempre me tocaba la cabeza, y era como que me taladraba, así me hacía en la cabeza, con golpecitos, diciéndome, nadie te quiere, cara de bagre, y otras palabras que son bastante duras de repetir. Después de pasar, sufrí también el maltrato físico porque me ahorcó, me levantó de la silla un día, y me estrelló contra una puerta, ventana, que él manejaba mi sueldo. Él lo manejaba, él manejaba mi tarjeta de débito, él iba al banco, sacaba, se fijaba cuánto dinero tenía, si no tenía dinero, si tenía dinero guardado. O sea, era como una persecución permanente hacia mi persona. Con él no podías hablar, era imposible entablar un diálogo amable, un diálogo lógico, porque siempre era agredirte. Se dedicaba a salir dos veces a jugar al fútbol, practicaba deportes tranquilamente, tres veces comer asado, salir a trampar pajaritos, salir con los amigos los sábados a comer asados en pueblos cercanos. Jamás lo hice, no me permitía tener amigas. Todas eran personas malas, personas que no eran para mí. Según él. Según él, ¿entendés? Yo soy docente de la Escuela Centenario de Rafaela. Yo siempre conté mi verdad. Recibí el apoyo de mis compañeros, pero no recibí nunca el apoyo de la familia. La familia lo tiene como que es la mejor persona, porque él es el mejor amigo, pero era el padre golpeador, el padre que maltrataba a sus hijos, que me maltrataba a mí. Sus padres, siempre que me acerqué y le comenté la situación de violencia que estaba sufriendo, ellos me decían de que no era su problema, sino que seguramente yo no era obediente. Y todo eso fue, me perjudicó enormemente porque yo quedé, se me vino todo un desequilibrio hormonal. Entonces todo eso, bueno, me llevó a estar bastante mal. Me ocasionó un dolor bastante grande en mi alma, en mi cuerpo. Caí en una terrible depresión, producto de lo mismo. Caí en una terrible depresión, producto de la Escuela Centenario de Rafaela.